El verano ya llegó a su máxima expresión y los carnavales en el Callao lo confirman. Aquí nadie se salva, desde el más pequeño de casa hasta el abuelo de la familia está listo para el chapuzón. Nada más, todo sano. Domingo al día recorrió las populares calles del barrio fino, que cada fin de semana adorna sus cuadras con piscinas de todos los tamaños. Los vecinos se olvidan del estrés diario, les suben el volumen a la radio, una que otra parrillita y con chela en mano celebran los populares carnavales chalacos. ¡Ahí van los carnavales, carajos! Todos los años es lo mismo. Gozamos los carnavales porque los carnavales son chalacos. Es de nosotros los carnavales. Con la pura no pagamos agua todo el año. De bella vista la perla, de la punta Santa Marina, de ventanilla hasta el reinoso, este es mi barrio. Acá esta gente puede vivir a mí, también tiene más bala que la puta. Aquí en familia, todos mojaditos. ¡Chimpos! ¡Chimpos! Bueno, acá en Callao la pasamos bien, con ambicades, cada uno con su familia, cada uno va a su piscina, su vacilón, su comida, sus cervecitas. Los carnavales son lo máximo en el Callao, en Loreto a la cuadra 10, así, sano, agua, chela y punto. Nada más, nada más. De hecho, la salsa no debe de faltar, la salsa nunca falta en el Callao. Aunque estas piscinas no son precisamente para demostrar clavados ni estilos de nado, cuando la temperatura sube no hay quien se resista a disfrutar del agua. Y pobre el que se niegue, pues aquí el que no cae, lo lanzan. ¡Chimpos! ¡Caya! ¡Chimpos! ¡Caya! ¡Chimpos! ¡Caya! ¡El TLC por el levantar! ¡Chimpos! 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 ¡ ¡Mira de la vida mía, porque tú eres reina, reina, mamá! ¡Mira de la vida mía! Atahualpa, Cusco, Castilla, Puno, Loreto, Ancash y Lazareto son conocidas por ser las calles más bravas de la zona, pero también por ser las que saben armar la fiesta, cuando los rayos y el sol se soman y la salsa pone a punto el ambiente chalaco. Y es justo por donde nuestra cámara se paseó un domingo al mediodía. A ver chicos, ¿ustedes? ¡Para que se haga más chévere! ¡Petame tu gorro! ¡Listo! Te falta un morro también. No, ahora sí, ya nadie me va a reconocer. Todos somos del callado, 100% chalacos y nos venimos a vacilar. Acá más que trabajar es venir a vacilarse y con la gente acá, con los carnavales, como te das cuenta, todo tranquilo, nadie se falta de respeto. Lo que es barrio, lo que realmente es la esencia del barrio, pues con su salsa y todo. Bacán, bacán, todo elegante, tranquilo, felizmente. Es como otro barrio, barrio movido allá, como Atahualpa, Castilla, ¿no? Oye, esta es una de las piscinas más grandes que he visto, ¿ah? Claro, más pasión es que la Atahualpa, pasión es que la Atahualpa. ¿Y cómo, qué? ¿Entre todos la han conseguido, la han comprado? ¿Cómo es? No, ahí un señor la ha estabilizado y ya... ¿Para todos aquí? Para todos, sí. La orquesta también la ha puesto, también el mismo señor. El mismo señor la ha puesto también. Así, acá lo organizamos en compañía de todos los vecinos, todos los años, para que vean que el callado es algo tranquilo. Acá todos somos familia. Así, en plena calle Uruguay, la orquesta Ricozón ponía la música como lo viene haciendo ya tres años seguidos por cada esquina de este barrio. Pero algo bonito, tenemos salsa, tenemos cumbia, tenemos merengue, tenemos hambre, tenemos sed, tenemos deuda que pagar y la tonita no paga, el señor no cancela. Conta yo ni de ese que apoye, a ver, mira, se fue, por eso no paga. ¡Suscríbete al canal!